Música Seguimos conversando con Josver Vázquez Analizando lo convulsionada que estaba esta semana Josver, Pérez en un momento Suspendió una cadena Porque viene un Caracas Magallanes Chávez También hizo lo mismo Suspendió la cadena y dijo Viene un Caracas Magallanes, yo hasta aquí hablo Maduro conversó en estos días Al final de una de sus locuciones Dijo, bueno, hay un béisbol Yo me despido de la cadena Y me quedo con el Sistema Nacional De medios públicos Caracas y Magallanes están eliminados ¿Cuánto peso tiene eso en la distracción De la sociedad de cara a lo que estamos viviendo? Mira, muchísimo Muchísimo Pero si hay algo inteligente que se hace el gobierno nacional Es la distracción De la opinión pública Sin duda alguna De hecho, lo que hoy mantiene Una estabilidad media del gobierno nacional Es justamente una aplicación de un manual de operación psicológica La oposición o una parte de la oposición Es tan simplista, Gerardo Que se limitan a decir Que el gobierno nacional se mantiene por la fuerza armada Que no es mentira Que no es mentira Es un pilar muy fuerte Y fundamental para el gobierno nacional Pero no es el principal Ni tampoco es el único La distracción De la opinión pública De las demandas del ciudadano De la agenda pública No política De la agenda pública De la agenda pública nacional La maneja con mucho éxito el gobierno nacional Por ejemplo Por ejemplo El día que ocurre lo de Oscar Pérez Lamentable por demás Vuelvo a decirlo Porque por ahí algunos se ponen bravos Porque es un tema muy sensible Ese mismo día Hubo una memoria y cuenta Del señor presidente ¿Y quién dijo algo? Nadie Nadie Pero nada Nadie Pero nada Algunos líderes por ahí Que decían una que otra cosa Alguna vez haciendo sinapsis Pero también Hubo un hecho muy lamentable En el estado Falcón Con unos Unas personas Unos balseros Que intentaron pasar a Curaçao Cinco al final Cinco Cinco de diecinueve ¿Quién dijo algo? Nadie Los medios Por ahí que reseñaron algo Bueno Te la pongo más sencilla San Pedro Caliente Municipio Torres Hay fotos Están en Punto Medio Noticias Las pueden buscar también En mi cuenta personal De niños Ya no es famélicos Porque ya En desnutrición crónica De tres niños Ayer estaba uno Que estaba malito Nadie dice nada Y hay números Hay cifras hermanos Entonces El liderazgo De la oposición ¿Dónde está? No, nada Nada Pero es que además Hay otro Hay otra cosa Que No sé si es más importante Que lo otro Porque hay temas humanos Como lo que toca Es decir Muy delicado Pero que ha marcado El talón de Aquiles Del gobierno nacional Y que no lo han aprovechado Ese mismo día Esta página Perversa Perversa Aberrada Que marca la economía Del país Esta que mide el dólar Bueno En ese momento Subió O ese día No en ese momento Ese día Subió 16 bolívares De una hora A otra ¿Con cuál criterio? ¿Con cuál criterio? Bueno Quizás oferta de demanda Pero Con una medición En Colombia Que aquí la manejan Pero definitivamente Es alguien que se levanta De su cama Y coloca el precio Hay un chiste Hay un chiste maracucho Que dice que el tipo Que dejó el dedo pegado Y le da la tecla La tecla La tecla En esa parte De la idiosincrasia Pero entonces Nadie dijo nada Gerardo Y esos temas Son los importantes No digo que lo de Oscar Pérez No lo sea Solo que Hay otros temas Que son incidentes Para la vida pública A largo plazo O sea que ahí me llama Me llama la atención La foto de Ramos Ayub Con la esposa En Suiza Y la nieve En Navidad Está bien O sea Pero con un chaleval Era el momento Mira Yo creo que hay algunos Esquemas de pensamiento Del entendimiento De los actores políticos No Un socialista Por ejemplo O un comunista O una persona De pensamiento de izquierda Yo creo que no tiene Por qué negárseles Que cargue unos zapatos De marca O que tome Algunas bebidas De estas de marca No tienen Porque El de pensamiento de izquierda No es el que siempre anda En chancleta Y mal vestido Pero lo mismo ocurre Con nuestros actores políticos Gerardo A mí me parece que Que esos linchamientos digitales Como dice Israel Gómez Esos linchamientos digitales Que le hacen A los políticos Porque viajan O como ocurrió Con Henry Falcón Porque publicó Una foto Con sus hijos En una casa Que bueno Son notorias Las comodidades Me parece muy injusta Pero Henry Falcón Duró 18 años 17 años En el gobierno El poder Mira Es lógico Que tenga Algunas comodidades Ramos Alud Creo que tiene Toda su vida Con las dadivas Del Estado Entonces Es normal Que tenga sus comodidades Y que pueda Viajar Yo creo Yo creo que estos Son temas Ahora Que deben publicarlo O no Ellos también son humanos Ahí está Rafael Acaba Un hombre Que ha roto Todos los esquemas Del comportamiento político De un gobernante De un actor político ¿Qué importa Que un gobernador Coloque un 31 de diciembre Un video Un video De su agrupación favorita Y por eso Los criticaron También son humanos También son Son hombres Tienen que Sí, pero cuando Cuando entramos Al tema De la humanidad Del político Y vemos que Un grueso De la población Carece Y mucho también Por la ausencia De políticas De esas personas Cónchale Ah, claro Eso genera Un choque Y un rechazo Por supuesto Por supuesto Pero Yo insisto Creo que no son Los temas Que le van a marcar La diferencia A un país Que definitivamente Está en caos Donde en las células Del Estado Lo decía yo Hace algunos días Está la ingobernabilidad Muy marcada Y que bueno Afecta por supuesto Nuestro desarrollo Nosotros ahorita Vamos a hacer un contacto Con Lino Rodríguez Él es director De la autoridad De transporte Fíjate El sindicato De motor Como te lo dije ayer Insiste y persiste En crear un paro Arbitrario Cuando ya Por todas las instituciones Aliadas a nosotros Y bueno Dando la batalla No al chantaje Y no pretendemos Sentarnos en una mesa De negociación Con un chantaje Un abrazo infinito Bueno Sigue el paro Entonces Lino Rodríguez Nos dice Que llamaron A reunión El sindicato No va a la reunión Pero sigue el paro Conflictividad social Conflictividad social Por eso decía El 2018 Ha estado marcado Mucho Y la conflictividad No es solamente Que salgan 15 niños A gritar Lo que quieran En una calle Y cerrar la calle Eso no es solamente Conflictividad Eso es cabo Eso es violencia Eso El que las instituciones Públicas No tengan la capacidad Operativa Gerardo De resolver las exigencias De un sector tan importante Como lo es El transporte público Bueno Eso es conflictividad Pero Ahora pregunto yo Desde el punto de vista De la politología ¿Juega solo El sector transporte? ¿No están acompañados? ¿Están pescando En río revuelto? ¿Qué? Mira Yo creo que están Principalmente motivados Por las necesidades De las herramientas Básicas De un transportista Suministro de caucho De repuesto Aceite Mantenimiento El tema de la gasolina Que también nos afectó A ellos Durante varios días A Que ellos Luego de todo este caos Tengan el acompañamiento De algunas fuerzas Políticas Y fuerzas vivas Del Estado Ah bueno Y eso es otra cosa Es un acompañamiento Pero creo que la motivación Principal definitivamente Es el El no tener acceso A esas herramientas Básicas Para su trabajo Y eso Así como lo estamos viendo Hoy Gerardo En el sector Transporte Bueno Lo mismo Va a estar marcado En otro sector Tan importante Como lo es Salud Donde los médicos También requieren De cosas tan básicas Como unos guantes Como unas inyectadoras Para su Para su trabajo Para la cotidianidad Para lo cotidiano Exacto A eso me refiero La cotidianidad Y no lo tiene Entonces Por eso digo Que este año Y no quiero ser pájaro De mal agüero Pero Este año Pudiera estar marcado Por muchas exigencias sociales Donde el Estado No va a tener La capacidad De responder Si desde el 2013 Está anunciando Que China Está comprando La comida del mundo Para ellos Con casi 5 años De antelación Te estoy comprando La producción Del 2010 ¿Por qué acá No se previó Nada de eso? Mira Eso no ocurre La planificación En Venezuela No es La misma planificación De China Caso que tú lo nombra La planificación Nuestra Es muy situacional Es circunstancial Atiende El escenario Del hoy Sin proyectarlo A tantos años Para las consecuencias Positivas o negativas Que pueda tomar Esa decisión De hoy Si nosotros Revisamos La experiencia De Jordani Cuando estuvo Como ministro De planificación Bueno Jordani Presentó Una propuesta Y leó Una propuesta Al otrora Presidente Hugo Chávez Para cambiar Ese modelo De planificación Y proyectarse A 20 años Es decir Lo que yo decido Hoy Se mantiene En 20 años Financieramente Es sostenible Políticamente Tiene ¿Qué repercusiones Tienes en la sociedad? Bueno Esa respuesta No sé si Hugo Chávez Logró responderla Yo supongo que sí Pero el hecho Es que no se cambió El esquema De planificación Yo no sé China Pero Francia Tiene Una planificación A 100 años Lo que hoy Hacen Lo miden Y lo proyectan Para los próximos 99 años Mira Como tienen El esquema De planificación Prospectivas En este caso Para el desarrollo Entonces Aquí por qué no Repito La planificación Como dijo Gómez Grillo No somos suizos No somos suizos Por supuesto Pero mira cómo En la cultura Del venezolano El eurocentrismo Está muy marcado Ahí sí Queremos comportarnos Como europeos Queremos ser estadounidenses Queremos ser no sé qué cosa Pero no planificamos Ni funcionamos De la misma manera Vamos a la pausa 0414 505 1932 El número de contacto Para mensajería Texto El whatsapp Solamente Y estaremos acá Respondiendo Sus inquietudes